A cantante María Fernanda Blázquez Gil mejor conocida como Fe y sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía muy sexy en la que muestra su abdomen y deja asomar su ropa interior, a la instantánea la acompañó con el hasta y me sale bien portarme mal. Fe y que debutó en televisión a sus 10 años de edad, en el programa X E tu 2 donde cantó No me puedes dejar así junto con el cantante Luis Miguel. Hoy a sus 44 años, la intérprete de Azúcar Amargo muestra un tonificado abdomen y una conservada figura que presume con las instantáneas que cuelga en su cuenta y que son halagadas por sus fans. Anteriormente, a la famosa siempre le ha gustado presumir con sus seguidores lo bien que la pasa e incluso en sus vacaciones con su hija Isabela producto de su relación con el empresario Alonso Orozco Soberón. No cabe duda que la intérprete lleva una buena alimentación y seguramente su rutina de ejercicios es lo que han hecho que sea dueña de un cuerpo de 10. En días pasados se dio a conocer la noticia de una reunión de todos aquellos intérpretes de eles famosos 90s, incluidos los integrantes de OV7, JANS, Desacados y Caló, así como Litsi, Fei, Alex Sintek y Eric Rubin, donde por supuesto Fei estaba contemplada. Es un proyecto que salió del corazón y que salió con ganas de hacer historia, yo veo complicado que ocho artistas se vuelvan a coordinar para poder estar arriba de un escenario y es por lo mismo que lo estamos disfrutando tanto, comentó Ari Boroboy, uno de los creadores del concepto e integrante de OV7. Con el concepto años 90 Pop Tour, los cantantes volvieron la arena Ciudad de México y regresarán el 30 de noviembre en lo que será su cuarto paso por la ciudad, además de 40 fechas que forman parte de la gira. Boroboy señaló que si bien no sabe cuánto tiempo más podrán estar juntos, dejarán como recuerdo el disco que grabaron recientemente. Este CD y DVD se grabó con los que estamos aquí y yo estoy yo feliz, muy agradecido con todos ellos y también con todo el público que nos ha dado este chance. El años 90 Pop Tour se convirtió en una marca y nosotros somos los primeros en haber llegado a esta fiesta, ojalá todos nos quedemos hasta el final, porque no te sabría decir cuándo es el final.